¿Cómo podría ser el parado táctico de Venezuela frente a Brasil? Ha sido una constante lo que ha utilizado el Bocha Batista, ha tratado de repetir ciertos modelos y ciertos parados tácticos dependiendo obviamente del rival pero quizá ajustando, cambiando, quizá poniendo a alguno que otro jugador más de vocación defensiva o más de desdoble por las bandas eso ha sido prácticamente lo que ha tratado hacer el Bocha Batista ahora se va a enfrentar a un Brasil que no se parece en nada al que Venezuela le empató en la primera vuelta de la eliminatoria aquel era el Brasil de Fernando Diniz en un partido donde ciertamente Brasil nos dominó pero Venezuela durante el segundo tiempo logró ajustar muchas cosas y terminó consiguiendo un empate histórico porque se marca un gol para empatar un partido remontando el solo brasileño, algo que ocurrió por primera vez Brasil es el único rival al que Venezuela no le ha ganado jamás en la eliminatoria de la Copa del Mundo así que esta podría ser esa primera oportunidad, por qué no, ojalá que así sea repasemos más o menos, a ver, Venezuela cuando jugó contra Ecuador por ejemplo en la eliminatoria de la Copa del Mundo en condiciones local, jugó con un 4-3-3 se desprendió de los esquemas defensivos que podía tener en otras facetas de la eliminatoria y formó ese 4-3-3, un 4-3-3 que se ha mantenido en los partidos como local por ejemplo, lo vimos recientemente frente a Argentina, paró un 4-3-3 donde Romo es alguien que no sale del once titular donde utilizó a Alexander González en el lateral de la derecha John Aramburu porque no estaba en el partido Miguel Navarro John Aramburu jugó del lateral por la izquierda haciendo un gran partido, eso sí en la mitad de la cancha, los tres de esa zona con los cuales trató de encontrar algunas soluciones con la presencia de Cristian Cáceres Jr. que era el que bajaba trataba de dar la amplitud a los centrales para salir con la pelota construida hacia adelante, algo así se replicó en el partido por ejemplo frente a los uruguayos la presencia siempre de Yangel Herrera es buena cuando puedes contar con él así que esos son los tres jugadores en la mitad de la cancha salvo que salga con Tomás Rincón como ocurrió en el partido frente a Argentina donde juega Tomás Rincón y hace un muy buen partido Tomás Rincón, creo que por jerarquía, por experiencia puede brindar un gran partido ante Brasil si se decide colocarlo igualmente, a ver, jugadores como el Brujo Martínez como Cristian Cáceres Jr. como Yangel tienen mucho para aportar ante un rival de estas características los tres del frente y es donde empiezan las dudas para el Bocha Batista uno cree que Salomón Rondón va a ser un 9 puesto no va a tener variante por allí en ese parado táctico hay que recordar que Darwin Machés ha venido siendo uno consecuente en el extremo de la derecha en algunos momentos del eliminatorio utilizó a Sosa Sosa hoy no entra dentro de los planes de la selección no va a estar Jefferson Soteldo situación que ya conocemos por allí podría darse un par de situaciones a ver, Darwin Machés entendemos y esperando que juegue este fin de semana pero entendemos que está atravesando un bajón de fútbol no solamente fue al partido contra Paraguay hay un bajón natural que se le da en el Real Valladolid por lo cual incluso en los últimos dos partidos, dícese uno de Copa y otro de Liga no estuvo ni siquiera dentro de la convocatoria ahora, eso no quiere decir que no pueda jugar el partido contra Brasil si está preparado para jugarlo seguramente lo van a poner y es lo que tiene ya que empezar a ir evaluando el Bocho Batista sobre todo cuando los pueda reunir a todos los jugadores en los días previos al partido frente a Brasil ¿hay opciones para jugar por extremo de izquierda y extremo de derecha? sí, hay varias a ver, el propio Darwin Machés sabe jugar la posición de extremo por izquierda ese es un puesto que él lo conoce bastante bien Darwin Machés puede hacer esa función que pudiera jugar por allí de pronto John Murillo John Murillo entró en la convocatoria John Murillo no es que sea derecho perdido solamente John Murillo también te juega por el otro costado ya lo hizo, por ejemplo el día que Venezuela le gana a Argentina 3 a 1 en Madrid cuando Rafael Dudamel era el técnico John Murillo jugó desde la izquierda y de hecho el gol que le hace John Murillo es marcando una diagonal para patear al arco así que esa podría ser una de las opciones John Murillo jugando a la izquierda dependiendo cómo esté Darwin Machés podría tener eso, abrirle la posibilidad de jugar a Eduard Bello de extremo de derecho o podría dejar al propio Darwin Machés o dar la oportunidad a Jefferson Sabarino a jugar como extremo por derecha qué es lo que ocurre con Sabarino Sabarino se le reclama mucho que su nivel no es el mismo con la selección que en su club bueno, es que primero en su club juega algo distinto tiene otros compañeros alrededor es diferente lo que juega Sabarino Sabarino puede cumplir las funciones de extremo sí, necesita que se asocien con él por adentro cosa que no ocurre en la selección de Venezuela cuál es el puesto ideal para Sabarino de media punta pero eso llevaría a un cambio en el esquema en el parado Venezuela tendría que jugar de una manera diferente tendría que jugar o un 4-4-2 con un diamante en el frente o jugar un 4-2-3-1 donde quede Sabarino en el puesto del media punta ¿por qué? bueno, porque Sabarino es un jugador muy talentoso entiende muy bien el fútbol pero necesita compañeros con los cuales poder asociar y generar situaciones en el área rival yo no creo que vaya a formar con un 4-4-2 en diamante por ejemplo, para insertar a Sabarino imagino que de pronto se podría atrever a jugar un 4-3-3 pero entonces ya, si entra Sabarino en la noce titular no va a jugar de media punta sino jugaría de extremo por uno de los dos lados por la derecha seguramente y a la izquierda vaya Darwin Machís o que vaya por derecha Eduard Bello que vaya el propio Machís que vaya John Murillo por izquierda el propio Sabarino puede jugar de extremo por derecha como por izquierda más por derecha obviamente entiende, conoce la posición pero es algo que limita que amarra mucho el juego de Jefferson Sabarino así que esas son las cosas que tiene que empezar desde ya ir evaluando el Bocha Batista por su cabeza tiene que estar pasando imaginarse el partido imaginarse el posible once titular que vaya él a poner en la cancha pero además imaginarse lo que le puede presentar Dorival Junior Venezuela le ha ido bien de local jugando con el 4-3-3 seguramente Venezuela ha tratado de apretar la salida del rival Venezuela con este esquema ha bajado como ya le he dicho uno de los pivotes en muchos casos ha sido Christian Cáceres Junior para dar amplitud en la salida otra de las cosas dentro de este esquema sucede algo que se replicó en el partido contra Uruguay por ejemplo este esquema contra Uruguay fue un 4-1-4-1 donde estaba un media punta perdón un volante de contención de primera línea como enlace entre la defensa y el medio campo ese 4-1-4-1 permitía seguir teniendo dos volantes de contención un poco más adelantados pero a la hora de atacar pasaba a ser un 4-3-3 y en la faceta defensiva en la faceta defensiva se quedaba en el 4-1 4-1 manteniendo siempre un bloque bastante justo es una de las bondades que tiene el esquema del 4-3-3 al Bucha Batista parece le gusta mucho aplicarlo en los partidos de local entendiendo no es el mismo rival que Venezuela le empató uno a uno este es un rival diferente no va a estar Neymar pero va a estar Rafinha que creo hoy por hoy es el mejor jugador de la liga española habrá que ver qué es lo que se inventa el Bucha Batista para controlar para cortar los circuitos para que la pelota le llegue lo menos posible y cuando le llegue que no encuentre líneas de pase o no encuentre sociedades Rafinha esos deben ser los movimientos tácticos que ya debe estar imaginando y preparándolo el Bucha Batista para trabajarlos con el grupo Venezuela en esta doble fecha tiene un partido complicado contra Brasil en condiciones local y otro complicado también con Chile porque más allá que Chile esté en el sótano de la clasificación Chile tiene dos rivales que son directos y si Chile gana contra Perú en la primera jornada de esta doble fecha llega con posibilidades de meterse dentro de la zona de clasificación pasando por una victoria no meterse directo en la zona de clasificación pero sí en la zona de los que están peleando cerca de la zona de clasificación Chile está pensando en tratar de sacar seis puntos y Venezuela tiene que ir a esta jornada tratando de pensar en sacar tres o cuatro o seis Venezuela menos de tres puntos no le puede servir Venezuela tiene que estar pensando de cuatro a seis puntos si consigues tres y si esos tres son contra Chile mejor todavía si consigues los seis ganándole a Brasil y ganándole a Chile espectacular sería la cuenta soñada de esta doble fecha pero el peor margen que puede Venezuela darse el lujo es solamente ganar uno pero ese uno si se gana tiene que ser el de Chile por encima del de Brasil porque rival directo no es Brasil rival directo es la selección chilena como lo es Perú como lo es Paraguay como lo es Bolivia esos son los rivales directos con los que Venezuela está peleando meterse a puestos de repechaje o meterse en el sexto lugar que son los que podrían darle a la vinotinto camino hacia su primera copa del mundo leeré los comentarios para ver qué opinan sobre si están de acuerdo con que el Bocha contra Brasil salga a jugar 4-3-3 a quienes se atreverían ustedes a poner en el once titular para ese partido los leo ¡Suscríbete al canal!